La estafa de las preferentes lo ha conseguido. PP y PSOE han firmado un acuerdo. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas. Y no vuelve por el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos. Vota por un partido que siempre ha subido las pensiones y que va a seguir subiéndolas siempre. Vota Mariano Rajoy. Vota Mariano Rajoy.